SpaceX lanzó hoy su primera misión tripulada y con eso está haciendo historia. Fermín, ayer nos estabas hablando de la separación de Tini y Yatra y hoy se te ocurre hablar de SpaceX y las misiones espaciales? Sí, señor, yo soy así. Y déjeme contarle algo, cuando yo era chiquito, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, yo siempre decía astronauta, y esto lo pueden testificar cualquiera de mis compañeros de escuela. Porque posta, me encantaba la idea de ser astronauta, de viajar al espacio, de conocer los mundos, qué sé yo, era un poco volado en esa época. Obviamente después la vida me aplanó como suele suceder y bueno, terminé haciendo marketing y publicidad, que ojo, igual me encanta mi carrera. Pero bueno, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Sí, boludo, compete, de competear, ¿de qué te ríes? Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es SpaceX y a qué se dedica? Bueno, básicamente es una compañía creada por Elon Musk, la misma persona que creó Tesla, PayPal, The Boring Company y otra cantidad de empresas que realmente han tenido mucho éxito y han sido súper innovadoras. Y el propósito principal de SpaceX es llevar para 2025 a las primeras personas a Marte. Yo no sé si se acuerdan, pero años atrás había comenzado todo esto, incluso había una solicitud que cualquier persona podía llenar para poder ser una de esas primeras personas en viajar a Marte. El tema es que estamos cada vez más cerca y lo que va a suceder hoy es un paso más. La idea es que para fines de siglo, o sea, 2.090, 2.100, ya esté en Marte la primera colonia de humanos viviendo allí. O sea, qué grandes objetivos que tiene esta empresa. Yo por ahí me imaginaba que las empresas en las que había trabajado tenían objetivos como inalcanzables, pero este realmente es algo de otro planeta. Otro de los puntos que también toca SpaceX es el programa Starlink. Starlink es una iniciativa para brindar internet de banda ancha a todo el mundo. Es muy posible que lo hayas visto en las noticias, que ya se puede ver cada tanto en el cielo como pasan los satélites de Starlink. Incluso acá en Uruguay sé que salió una noticia que la gente se había asustado y había llamado a la Fuerza Aérea porque había visto eso. E incluso llegué a leer que en esta parte de Latinoamérica, o sea, Uruguay, Argentina, sur de Brasil, está teniendo como un cambio en lo que son los polos magnéticos de la Tierra y eso está causando ciertos problemas en los satélites que no sé si es porque se están invirtiendo los polos de la Tierra y se va todo al carajo o simplemente es algo momentáneo que va a pasar. No lo sé. Esperemos que todo esté bien. Elon Musk, que es la persona que está por detrás de esta compañía y de las otras que nombraba antes, es un tipo muy controversial. Es un estilo Trump, digamos. No puede hacer un tuit sin que las acciones de su compañía o algunas de sus compañías caigan. Lo bueno que tiene es que es un tipo admirable y súper inteligente. Realmente ha sabido hacer grandes negocios y ha sabido innovar de una manera increíble y ha llevado a sus empresas al éxito porque realmente el tipo en sí es una marca y es una persona súper reconocida y tiene una cantidad de influencia sobre todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología del día de hoy. Pero claro, también te tira comentarios y te tira cosas que quizás no están tan buenos. Entonces hay que tener cuidado. Está bueno tenerlo como un referente pero tampoco idolatrarlo porque hay cosas que realmente no están correctas. Como todo el mundo, obvio. Más allá de todo esto, para los que no recuerdan, en febrero del 2018 se lanzó el Falcon Heavy. El Falcon Heavy es básicamente un cohete espacial que tenía tres propósitos por cumplir. El primer propósito del Falcon Heavy era poner un satélite de comunicación en órbita. Esa era la misión principal. Se logró y todo anduvo bárbaro. Pero hay dos cosas más. El segundo propósito del Falcon Heavy fue recuperar los propulsores del cohete. Y voy a ejemplificar con tres lapiceras. Lo que sucede es que cuando se lanza un cohete, los propulsores laterales, que en este caso eran tres, pero tengo dos nomás acá, se despegan y terminan cayendo en el mar o en algún lado y se terminan destruyendo y se pierden literalmente millones de dólares. Mientras que el cohete principal sigue hasta quedar en órbita. Lo que sucedió en este caso no fue que simplemente se despegaron y los cohetes laterales sí cayeron, sino que en este caso se despegan, pero terminan aterrizando derechitos, paraditos sobre tierra o sobre una plataforma en el medio del mar y se pueden reutilizar. Esto implica un costo muchísimo menor para cada viaje espacial. Hablamos de millones de dólares en ahorros. Y bueno, no solo eso, sino que estás guardándote una torta de guita para lo que van a ser tus próximos viajes espaciales. Y el tercer y último propósito de este Falcon Heavy fue enviar un Tesla Roadster a Marte. Esto claro que era algo secundario y más publicitario que otra cosa, pero lo que hizo Elon Musk fue poner su auto en un Tesla Roadster en la nave y lo mandó a volar con su Falcon Heavy. Evidentemente, este auto quedó en órbita y después se desprendió para tomar rumbo hacia Marte. La idea es que ese auto en algún momento haga una gran órbita y termine aterrizando en Marte, según cálculos. La realidad es que para que haga eso va a tomar muchísimo tiempo y lo que sucede y por lo que es controversial esto también es que no va a durar. O sea, es un auto que está hecho para andar en la Tierra, no está hecho para navegar en el espacio, evidentemente. Por lo que, según dicen los científicos, no va a durar más de un año o dos en el espacio que la radiación lo va a ir destruyendo de a poco y va a terminar siendo una simple chatarra espacial. De todas maneras, no le voy a quitar mérito. Es una persona que mandó su auto a Marte. O sea, ¿a quién le gustan esas cosas? Además, lo hizo gracioso, ¿no? Y le puso un maniquí adentro con un traje espacial y todo, qué sé yo, con música. Divertido. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo importante que va a suceder el día de hoy con SpaceX? ¿Y cuál va a ser el hito que van a marcar? Bueno, fácil. Hoy se mandan personas al espacio. SpaceX hasta el momento solamente había mandado naves no tripuladas. Ahora lo que va a hacer es mandar a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Esto obviamente con dos objetivos claros. El primero es llevar a las personas sanas y salvas hacia la Estación Espacial Internacional y la segunda, obviamente, tratar de recuperar los propulsores utilizados. Si todo sale bien, esto marca un hito realmente, porque esto marca el comienzo de lo que son las misiones tripuladas comerciales al espacio. ¿Qué quiere decir? Que dentro de unos años famosos o gente muy adinerada va a poder comprarse un boletito y viajar al espacio. Sin tener experiencia y sin nada, ¿no? O sea, va a ser algo relativamente seguro, digamos. Así que ya sabés, si hoy todo sale como debería, ya podés empezar a juntar tus millones para en un futuro viajar al espacio. Y claro está también que esto es un paso enorme para lo que va a ser el envío de personas a Marte en un futuro. Un futuro de que no es tan lejano, porque estamos hablando de que acá a cinco años estamos mandando a las primeras personas a Marte. Esperemos qué pasa, realmente me gustaría ver eso. Obviamente las personas que vayan a ir a Marte no van a volver. Es un viaje eternamente largo, así que decidir para quedarse allá. Bastante complejo el tema, realmente no me quiero meter en eso porque no tengo idea. Simplemente espero realmente estar vivo cuando eso suceda. Y presenciar, obviamente, lo que va a ser el despliegue de la humanidad a otros planetas. Realmente me huele la cabeza y me encanta. Todos los datos de este lanzamiento van a quedar en la descripción. El lanzamiento está preparado para hacerse hoy mismo a las 5.33 pm hora Uruguay. Les voy a dejar las horas de los demás países en la descripción y se va a poder ver por streaming de forma gratuita. Así que para todos los que lo quieran ver van a estar presenciando algo histórico. Muchísimas gracias por haber hecho este video. Si te gustó no te olvides darle a me gusta. Obviamente suscribirte a este hermosísimo canal que está acá que sigo subiendo videos bastante seguido. Así que si te gustan buenísimo y te puedes suscribir por acá. Y además por este lado va a aparecer también lo que es uno de los tantos videos que he subido últimamente. Así que nada, te las dos opciones. Puedes suscribirte, puedes ver un video o incluso puedes suscribirte y ver un video. O sea, una opción no quita la otra. Muchas gracias nuevamente y nos vemos. Chao.